La siguiente presentación que está a cargo del licenciado Armando Hernández él hará la presentación o ponencia del proyecto Unión Europea Alcaldía Municipal de San Francisco Libre Hola a todos y a todas voy a hacer la presentación del proyecto que se denomina fortalecimiento de la gestión pública local y la participación comunitaria en el municipio de San Francisco Libre Este proyecto se corresponde con la convocatoria de la Unión Europea que se hizo en el año 2013 Alcaldía de San Francisco Libre en asocio con el organismo internacional RETE y el objetivo específico es reforzar la formulación, implementación y monitoreo de las políticas públicas y de ordenamiento territorial de forma participativa, consensuada en el municipio de San Francisco Libre El proyecto tiene tres resultados El primer resultado, previo a la gestión del proyecto hay actividades generales de organización La firma de un convenio entre la alcaldía, RETE y Proleña Este convenio se presentó de previo a la Unión Europea porque era un requisito para firmar el contrato Se constituyó un comité de evaluación y seguimiento que es lo de Cultura, el alcalde por parte del alcaldía y los directores de los dos ONG, RETE y Proleña Ya se estableció la contratación del personal, al final de la presentación nos vamos a presentar El equipo técnico que está adelante del proyecto Está trabajando ya en las primeras 8 unitorías, es la construcción de una línea de base Estamos ya en actividades de ejecución de cada uno de los componentes Se tiene previsto una evaluación intermedia, una evaluación final y una auditoría final Y hasta el cierre del proyecto van a haber actividades como la visibilidad, el seguimiento, monitoreo, la evaluación, la redacción de informes técnicos y financieros para la Unión Europea Y los informes finales, la auditoría que se hace una cada año Entonces, el resultado uno es mejorar las capacidades y los instrumentos a disposición de la alcaldía municipal En esto tenemos la realización inicial de dos estudios Un estudio geofísico, que es para determinar el uso actual y el uso potencial del suelo En cada una de las comunidades rurales del municipio Y un estudio socioeconómico, que es para actualizar los componentes sociales y económicos que tenemos en el municipio En muchos avances, hoy se está presentando un ciclo número de avances que tenemos registrados para establecer así las políticas de desarrollo municipal La realización del plan vial del casco urbano, una de las debilidades es que ya hemos crecido En el casco urbano hay mayor cantidad de calles y hay mayor cantidad de vehículos y de motos Entonces, hay que trabajar en conjunto con la policía el ordenamiento del casco urbano La señalización y la definición de las vías internas en el municipio Se constata la formación del personal técnico de la alcaldía Todo el equipo de la alcaldía va a participar en el diseño y la estructuración de un poco grado Que se va a trabajar para el fortalecimiento de la gestión pública El equipo técnico, informático y equipamiento para las diferentes oficinas de la alcaldía Y ir a intercambio tanto municipales como departamentales Para ir conociendo otras experiencias exitosas en otros municipios El resultado 3 es el último, es mejorada la gestión ambiental del territorio Es uno de los principales problemas que tiene el municipio Que está encargado por el consejo Y para apoyar la gestión con este tema vamos a establecer 10 viveros Creo, 10 cooperativas existentes en el municipio Hoy creo que tenemos una convocatoria con algunos directores de cooperativas Para presentar las propuestas y que se vean los viveros como una iniciativa de negocio Claro, lo que el proyecto está proponiendo son iniciativas de negocio Para las cooperativas y que esto se convierte en un elemento que incremente sus intereses Y el fortalecimiento del vivero municipal que ya lo presentó la dirección ambiental Programado e implementado un plan general y planes particulares de recorestación Ese es uno de los temas históricos del municipio La explotación de la leña y los problemas ambientales que estamos teniendo Por degradación de las áreas de bosque y de árboles Entonces vamos a trabajar en función de planes de manejo Para el establecimiento de la recorestación Formación técnico-práctica para la construcción de cocinas mejoradas De ese modo la Unión Europea está aportando 399.649.82 euros Y la contraparte que garantiza los socios, la alcantía, los redes de microleña Es de 44.405.54 euros Vamos a invitar al equipo técnico del proyecto Para que vos conozcas, ya está contratado Por el proyecto y por la alcantía Bueno, bien Me lo veis Pablo Duarte, ya me conoce un poco Y estoy acabado un poco técnico del proyecto Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Duarte Yo creo que algunos de los compañeros Este, menos de un año que hemos trabajado en la cooperativa Este es otro nuevo proyecto Esperemos que todos, en el momento que nos toquen Estarnos ustedes, sepamos desarrollarla y sepamos adelante Buenos días, mi nombre es Carlos Montes Llevo la parte administrativa del proyecto Espero llegar a tener buenas perspectivas Y lograr todas las metas que el proyecto propone En este largo curso de los tres años Bueno, entonces, estos somos El equipo está contratado para la ejecución del proyecto Y esas son las instituciones que están involucradas En esta iniciativa La alcantía, que es la responsable del proyecto Ante la Unión Europea, que es el principal donante Y los dos socios El socio internacional es RETE, ONG Y el socio local es RETE Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos